Este, este, este es Berto, este soy yo, oye Y esto va dedicado pa' mi gente de los barrios, de los caseríos Humildemente, pa' toda esa gente de parte de millones de record A fuego Que levante la mano, brindemos por el nombre nuestro hermano Que lo sepa todo el mundo, que tu muerte papi no ha sido en vano Estamos viviendo en guerra, no te dejes sentiar por una perra Y a los muchachos el punto, recuerda que en esto estamos juntos Y que andamos prestados por el mundo Y hoy, Dios me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Y por eso hoy, Dios me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Y hoy, Dios me dedico a todas las madres, padres, hijos, hermanos Tú el que hayas perdido, un ser querido es en la mano Que este es el momento para recordar a los caídos Y de ser agradecido por todo lo bueno vivido Este ha sido, pero solo físicamente Mientras yo respire, tú estarás siempre en mi mente Presente, nunca atrás, siempre enfrente Como me enseñaste, dándole caliente La corta, los filles, las pepas Pa' la botella y el whisky, pa' bajar la seca Tenemos un par de cosas que me recuerdan tu nombre Pero maldito el hombre que confía en otro hombre Mientras tanto aguanto el llanto y sigo aquí Siempre listo pa' matarlo, pa' morir Buscándome el peso pa' mantener a mi cría Tenemos muchas cosas que hablar cuando me llegue aquí Yo crecí, todos los panas que he tenido me han venido No encuentro yo un cabrón amigo que me diga Estoy contigo cuando se forma la guerra Como mismo viene, se va Es mi momento y lo aprovecho al máximo Y disfruto al cien por ciento No me importa lo que gaste por mi rumbo Cuando sumo es pa' demostrar que yo no he sufrido Panas míos que se lo han llevado por estar dormido Esto es pa' jodedores, pa' bichotes y alcapones Y pa' que confiar en perros Garantizados que es una guerra Sabes porque yo lo matas, no te das cuenta que pasa Ando ciego por el mundo y cuando la soledad está Ahí es que giro, no me viro, brego fino en mi camino Par de puertas me han cerrado, pero sé que es mi destino Hoy salgo por la furia a la que nunca imaginaste No confiaste, te envolviste y ve que me hice brillante Yo sé que hay par de puercos ocultos en contra mía Déjense ver que no van a ver la luz del día Por esto me he jodido y seguiré jodiéndome Dios bendiga a mi gareri por hacer de mí un hombre Y hoy, Dios me merezco estar donde estoy Por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Y por eso hoy, Dios me merezco estar donde estoy Hoy, por esto me he jodido, a muchos he partido Y he visto correrle sangre a un río Cuantos panas me han perdido y sueñan con verme jodido Bastante sufrío, pero por Dios sigo bendecido Tengo que seguir en esto para sobrevivir Llego a casa, me encierro en el cuarto y rompo el crío Y la cosa no es la misma desde el día en que te marchaste Por si no lo sabes, en el casero huella dejaste conmigo Siempre fuiste 20 pesos aparte Y la mitad de las cosas que se me las enseñaste Por eso en esta vida siempre solo ando Pues el menos que tú te piensas Siempre está pa' hacerte el tramo Estamos viviendo en guerra, dime tú qué puedo hacer Siempre ando ready por si me tengo que defender Sé que los envidiosos quieren verme caer Y yo solo pido a Dios ver a mis hijos crecer El tiempo corre y ya no sé ni lo que quiero Solo sé que si me matan tengo un panita en el cielo Soy yo, Yomal, el caballo negro Oye Berto, este es Berto, Onix Seguimos más tarde El tiempo corre y ya no sé ni lo que quiero No continúe la mano de lo que me dejaste contigo No continúe la mano de lo que me dejaste contigo Oye, Chorinova, ya tú sabes Ey, esta vez con Berto Haciendo daño a nuestro traño Las dos nuevas amenazas Onix Nos vemos Rafa Fuego Jajaja Nosotros sí que sabemos hacer música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.